Bueno, pues nuestra presentación por parte de BCB va a ser sobre aplicaciones de la termografía infrarroja, nuestro campo de especialización, al mantenimiento predictivo. Entonces, una brevísima introducción a BCB. Somos una empresa de ingeniería y tecnología fundada en Madrid de 1996 y con una filial en México desde el año 2012. Y nos especializamos en soluciones técnicas utilizando como base la termografía infrarroja tanto para industria como para investigación y desarrollo. Las principales tecnologías que utilizamos, por una parte tenemos adquisición de datos, perdón, medidas eléctricas, para datos físicos, sensores, instrumentos, etc. Por otra parte, visión artificial, fundamentalmente en visión mecánica roja. Somos distribuidores oficiales e integradores de FLIR, el mayor fabricante mundial de cámaras infrarrojas. También trabajamos en visible, en 3D y en hiperespectral, pero fundamentalmente infrarrojo. Para distintas aplicaciones como monitorización y control de procesos, detección de defecto, control dimensional o medida de temperatura sin contacto. Utilizamos también Big Data e inteligencia artificial. En todo el mundo de la industria 4.0, grandes volúmenes de datos. Por ejemplo, con una cámara infrarroja que nos dé una imagen radiométrica, podemos almacenar esa imagen para posteriormente realizar un análisis. Y además, la propia cámara termográfica y el software nos permiten manejar un gran volumen de datos en tiempo real, tanto sobre producto como sobre procesos para utilización de datos, cosas y producto. Y también ahora veremos aplicaciones ya más concretas, no de proceso y producto, sino de mantenimiento predictivo. Tenemos nuestro propio software, el BCB. Vamos a sacar una variante que es el BCB Tempescan para monitorización de temperatura corporal elevada. Como está de moda lo del coronavirus, tenemos aplicación propia desarrollada para esto, pero esta no os la voy a contar. Si queréis, os la cuento luego por separado. Y, bueno, básicamente nuestro BCB Monitor está preparado para trabajar con las cámaras. Podría ser una vez fundamentalmente FLIR y nos conectamos mediante Genicam. Y junto con las cámaras integramos el tratamiento de imágenes, elementos regionales, y ofrecemos una solución completa para aplicaciones específicas. Tenemos otra variante que es el BCB Research. Bueno, se me ha ido, pero como os vamos a contar en proyectivo, lo del Research es para investigar y desarrollo. Nuestros sectores de aplicación principales, automatización e industria, prácticamente todos los sectores, desde automoción, Sidero, Energía, Ingeniería, Electrónica, Aeroespacial, OILENAS, investigación y desarrollo. Tenemos una participación muy activa en proyectos europeos. Ya hemos estado en varios FP5, FP7, actualmente en varios OITON de 2020. Algunos todavía no han sido. También como proyectos, yo he reconocido prestigio, como la red Frankhofer o el Instituto Max Planck. Y nuestra tercera patita es el sector termosolar, en el que ya tenemos más de 10 años de experiencia para calibración de heliostatos, os comentaré un poquito más adelante, o monitorización en centrales de CFP, de conectores cilindro parabólicos. Pasando ya a la parte industrial, que es la que más nos interesa hoy. Bueno, aquí también veis varios ejemplos generales, aplicaciones de la termografía y de la visión artificial a la industria 4.0, fundición de aluminio, hornos rotativos, por ejemplo, soldadura, fabricación de caucho, fundición inyectada. Aquí podemos monitorizar producto, proceso y también, por ejemplo, la temperatura, la distribución de temperaturas dentro del molde o estampación en caliente. Dentro de múltiples ejemplos que podría enseñaros, pero bueno, 15 minutitos dan para lo que dan. Algunos sectores más, ya pasando la parte de mantenimiento, mediante termografía infrarroja podemos, por un lado, tener monitorización de la colada, tren de laminación, tanto en frío como en caliente, o control de ladrillos refractarios, inspección de colada continua también. Por otra parte, inspección de la cuchara, ver puntos calientes, nivel de llenado, deteciones de escorias, burbujeo de nitrógeno. Interesante también, en el caso de hornos de arco, lo de la monitorización de electrodos para ir previendo su desgaste y reemplazarlo antes de que el electrodo sufra un fallo y acabe cayendo dentro del horno y parando la producción durante unas cuantas horas. Aquí tenemos un ejemplo de monitorización de la cuchara. Podemos definir regiones de interés, ROIS, y comparar la medida de temperatura con algunos parámetros base para ir comprobando el estado de desgaste de la propia cuchara. Algunas de las ventajas de la monitorización termográfica, en este caso en el sector siderúrgico, es que tenemos una medición sin contacto, segura para el operario, podemos monitorizar en remoto, podemos cubrir una amplia superficie con pocas cámaras, especialmente si las montamos en una plataforma Pantilt, que pueda girar y desplazarse hacia arriba y hacia abajo. Podemos hacer barridas con esa plataforma motorizada, evitamos problemas de ruido mediante comunicación Ethernet y fibra óptica, podemos prever potenciales fugas de metal, obviamente las lecturas de temperatura y evaluación del desgaste refratario, por ejemplo, y podemos incluso analizar tendencias, pensando también en predictivo, para prever cuándo va a fallar algún elemento de la instalación. Y en concreto para trabajos en acería, disponemos también de carcasas refrigeradas, que son necesarias para trabajar con estas elevadas temperaturas. Más ejemplos en fundición, pues podemos, por ejemplo, ver el tema de la refrigeración de moldes, podemos hacer una inspección continua del refractario, podemos ver también posición integrada de electrodos. Más ejemplos en el sector de automotación, para monitorización de equipos críticos. En el sector de alimentación, para inspección continua de medicamentos, podemos controlar la distribución térmica en hornos, verificar quemadores, hacer una inspección continua de equipos críticos y acciones encaminadas al ahorro, a la utilización de la energía. Este es otro ejemplo, perdón, si no hay atrás, a la anterior. Monitorización de equipos rotativos. Hola, niño, que me digo por atrás. Son cosas del directo. No es mío el niño. Sí, es de alguno de vosotros. Son cosas del directo. Os pedimos a todos los que vayáis entrando. Va entrando gente, va saliendo, que muteéis vuestros micros. Nosotros ya lo intentamos desde aquí, pero es difícil controlar a todo el mundo. Os lo pedimos, por favor. Adelante, Víctor, disculpa. Sí, es el aplicativo completo, la monitorización de equipos rotativos. Aquí tenemos, por ejemplo, una turbina. La turbina está girando a 5.600 revoluciones por minuto. Tiene 3 álabes. Y nosotros nos sincronizamos con, son cámaras de alta velocidad, nos sincronizamos con la rotación de la turbina, pues para evaluar el nivel de desgaste de los álabes, por un lado. Y si os fijáis, en estas zonas oscuras que vemos en el centro de los álabes, esto es un catalizador que es necesario para el proceso, pero que también produce abrasión, desgaste del álabe y modifica además el momento de inercia de la propia turbina. Entonces, con esto podemos monitorizar el proceso para, por un lado, ver cuándo es necesario parar para, digamos, limpiar y por otro, pues ver el desgaste de álabe. También podemos ver desgastes de aislamiento en instalaciones protectoras, analizar eficiencia energética, no homogeneidades térmicas. Otro ejemplo, pues para mantenimiento eléctrico, en instalaciones de media y alta tensión, podemos monitorizar transformadores, bancos de condensadores, seccionadores, contactores, excepciones eléctricas. Hola de nuevo, niño. También grandes cuadros eléctricos de potencia, detectar, pues por ejemplo, arcos eléctricos. Aquí tenemos un ejemplo de una de las instalaciones que hemos hecho, integrando infrarrojo visible y ultravioleta en sus estaciones eléctricas. Y podemos generar alarmas por exceso de temperatura que podemos enviar, además de monitorizarlas, verlas directamente en un monitor, podemos enviar alarmas por e-mail o por SMS, pues el teléfono del supervisor de mantenimiento. Otro ejemplo, relacionado con el sector eléctrico, supervisión continua de transformadores secos. Igual generamos alarmas por exceso de temperatura. Otro ejemplo, ya pasando a supervisión mecánica, podemos ver desgaste en grandes motores, cintas transportadoras, rodamientos, compresores, equipos de refrigeración, niveles de tanques. Podemos detectar microfisuras, microporos en zonas soldadas. Aquí muchas de las posibilidades que nos ofrece el BCD Monitor. Vamos a compartir presentación, creo, ¿no, Sergio? No hace falta que os las lea todas, pero bueno, así destacaría alguna como la visualización en tiempo real de las imágenes termográficas. Podemos personalizar la paleta de colores, definir hasta 10 regiones de interés, zonas en las que queremos controlar la temperatura. Aquí podemos tener gráficas de las últimas 24 horas con máximos, mínimos, promedios, generar alarmas en función de los umbrales que definamos, visualizar hasta 8 isotermas sobre la imagen directa. Importante lo de la grabación de vídeos e imágenes con información radiométrica. Con información radiométrica tenemos una imagen térmica que viene siendo el equivalente a varios miles de termopares virtuales. Hoy podemos grabar la imagen, dentro de una semana vemos que hay algo raro y queremos recuperar imágenes anteriores para ver cuál era la temperatura en determinados puntos que igual no teníamos definidos en regiones de interés y podemos redefinir esas regiones de interés sobre imágenes ya grabadas. Podemos hacer en tiempo real, pero también en diferido. Más ejemplos, detección de emisiones en chimeneas o ya la última que os voy a poner, que quiero tener mal tiempo, pues este es uno de los movimientos que ha hecho FLIR, que es la GF77A, es una cámara para inspección óptica de gases OJI. Trabaja en onda larga, es no refrigerada y detecta fugas de gases como el folio de azufre, monóxido de carbono, metano y un par de ejemplitos más. Calibración de heliostatos en centrales de torre. BCD es probablemente la empresa que más heliostatos ha calibrado a nivel mundial. Los últimos casos en China y en Sudáfrica. La palabra china nos mete miedo a todos últimamente, menos porque no nos ha tocado ir allí en plena crisis coronavírica. Y bueno, aquí básicamente cuando tienes un inmenso campo de heliostatos, algunos de esos heliostatos están situados a más de un kilómetro de la torre y tienen que enfocar a un punto correcto para poder aprovechar la energía de todos y cada uno de los heliostatos. Entonces pueden pasar dos cosas. Si enfocas fuera de la torre, pierdes la energía. Pero es que si enfocas a un lugar incorrecto de la torre, dañas la propia estructura de la torre. Entonces es importantísimo, no se aprecia muy bien la imagen, pero la serie de estatos se calibra mediante unas dianas que están por debajo del punto de incidencia en la torre. Y este es un campo en el que, como os decíamos, tenemos más de 10 años de experiencia y con éxitos internacionales. Y en España también, en la plataforma solar de Almería, por ejemplo. Y la última ya del sector termosolar, pues para monitorización en plantas de colectores cilindro parabólicos. Utilizamos una plataforma Pantilt. Podemos hacer barridos y despertear fugas de aceites y de sales. Da igual que sea de día o de noche. La cámara termográfica lo vea igual. O hacer inspección automática de tubos y de nivel de llenado en tanques. Aquí tenéis algunas de nuestras referencias, como todos los productos de primera medida. Os comentaba que somos muy multisectoriales. Y aquí nuestros datos de contacto, pues por supuesto, para cualquier duda, petición de información o preguntarnos si hemos tenido el coronavirus en este momento. En mi caso, no. Creo. Ok, Víctor. Esto es todo por el momento. Creo que me he ceñido al tiempo. Y muchas gracias, Sergio.